Mis queridos OUYITIS ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué onda con el calorcito en Ciudad de México? No sé cómo está el calor donde viven ustedes, cuéntenme Un look con mucho color Aprovechando una siesta de Leoncito para platicar con ustedes Y ya casi es hora de comer Leoncito come frutos rojos, unas tortitas de avena, aguacate Y su mamá come ensalada Las hermanas deportistas terminando Se logró otro día Si no se graba, no se vino ¡Estrilamos! Se vino ¡Qué delicia trajo Jessy para desayunar! Les estoy haciendo que comparta la receta ¡Mmm! Mi desayuno ahorita de todas las mañanas claras Pero están, ya la rompí Pero ahora quería enseñarles Tiene champiñones, espinaca, nopalitos, jitomate, muchas verduritas y con aguacatito ¿Quién creen que pueda armar esto? ¡Ay, carpintera, arquitecta! O sea, por Leoncito, miren ¡Ándale! ¡Ay, qué bonita! Miren cómo nos quedó Lista para el chef Leoncito Es que ahorita anda de que quiere abrir todas las puertas Y esta tiene puertitas Básicamente fue por eso y para que se entretenga un poquito más Pero está padrísima Sí sudamos un poquito, la verdad Esta mujer ya se fue a Turquía, se fue a Miami Y todo trabajando desde su celular, no lo puedo creer Mi oficina está aquí Y ustedes también se pueden ir conmigo El próximo año vienen muchos viajes Bueno, todavía faltan este año Domingo y también ellas me hicieron trabajar No solo ejercicio, también trabajamos ¡Ay, qué bonito! Desde Torreón me llegó este regalo Vean qué padres aretes El dije, la cadena De Lula Joyería Gracias por tanto cariño siempre Ya lo tengo en mis manos Muy pronto lo estrenamos ¿Cómo están? Tenemos comida con la familia Pero look cómodo Para andar correteando a Leoncito Les mando besos Desayuno de directora Una mujer trabajadora Y qué pena ¡Exitosa! Les tengo que platicar de Molle B Es de larga duración porque tiene una concentración muy alta Me encanta porque te hace sentir poderosa, segura, delicada Tiene un aroma oriental dulce Con un toque floral gracias a la magnolia blanca Amo porque lo puedes usar en una reunión de día o de noche Oigan, encontré la aspiradora que es el sueño de toda mamá y papá Shark Self Empty es la única aspiradora que puede seguir el ritmo de los desórdenes de tus mascotas No más pelos de mascota en la casa El piso está limpiecito Mía y yo lo confirmamos Y ahora con la alimentación complementaria de Leoncito Ya tengo la mejor aliada Con todo el desorden que queda en el suelo Porque además La Shark Self Empty es inalámbrica Así que es súper fácil de llevar a todas partes de la casa Y es ultra ligera Así que es súper fácil de usar Algo que me encantó fue su sistema de autovaciado Porque no tienes contacto con lo aspirado Pues la basura se dirige a este almacenamiento Que puedes tirar a la basura hasta después de un mes Mantener la casa limpia con mascota y bebé Era todo un reto Hasta que llegó Shark Self Empty